De hecho es muy importante trabajar con Schneider. Nosotros buscamos siempre un proveedor, los proveedores tengan presentación en todos los países que estamos. Nosotros trabajamos desde los inicios de Fustec, hace como unos 15 años, con la empresa IPDS. Es una empresa marplatense y es integradora de Schneider. Y bueno, con la calidad de los productos Schneider y con el servicio que nos dan ellos de integración, para nosotros es una gran ayuda.